música emotiva número 20 nombre de la música la bañera autor subfk se recomienda utilizar esta música de fondo para dar un sentimiento dramático a tus proyectos y 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 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oro clic tiene que dar crédito al autor de la música y 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